Se presentó el primer post-informe o informe regional del gobernador Miguel Márquez Márquez. Esto ocurrió el sábado, dos días después de que había presentado su informe de gobierno, el sábado 5 de marzo. Bueno, pues ahí hubo unos incidentes que se presentaron en la situación periférica en torno al informe. Un manifestante que pretendía entregar una carta para solicitarle al gobernador que se enjuiciara, que se sometiera a proceso al exalcalde Sixto Cetina, pues sufrió empujones ahí por parte de policías. Él se llama Mario Alain García Canchola, forma parte de una organización que se autodenomina Cabildo Ciudadano y quieren la cárcel para Sixto Cetina. Después de algunos jaloneos y codazos, bueno, pues ahí entra elementos de seguridad, elementos de prensa del gobierno del estado. Fue imposible que este joven se acercara al gobernador. Unos minutos antes, Miguel Márquez hablaba de la cercanía de los gobernantes con los ciudadanos, paradójicamente. Posteriormente, el manifestante denunció ante los medios que un policía le puso un arma en el costado a uno de sus compañeros. No tenemos más elementos que lo que dice el propio manifestante Mario Alain García, que parece ser que finalmente sí pudo hablar con el gobernador Miguel Márquez, según muestran estas imágenes. Tenemos un video, ¿verdad? Cuando sacaron la pancarta, inmediatamente llegaron personal de seguridad a amagar a los integrantes del grupo Cabildo Ciudadano Irapuatense, intentando disuadirlos de que bajaran la pancarta, diciendo que ellos simplemente se estaban manifestando. ¿Cómo los desuadieron? Sacaron un arma a uno de ellos, sí, y le acercaron el arma por un costado. No me dijo exactamente de qué costado, pero él estaba agarrando la pancarta. ¿Fue un elemento de seguridad pública? Este, no, obviamente no estaba, no fui yo. ¿Pero qué te comentaba cómo estaba vestido? Seguramente fue un elemento de seguridad de aquí del evento. Pues sí, me acerqué con él a hablar precisamente.